¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta escuela de brujos, hechiceros y magos. Hoy vamos a tratar la relajación. La relajación es indispensable para poder lograr la fuerza, para poder lograr la energía que un mago necesita para poder realizar su magia. Un mago que no esté relajado no puede recurrir a esa fuente interior que es la energía con la cual puede realizar su magia. La relajación aparte es un baño interior de desintoxicación. Un cuerpo relajado es un cuerpo saludable. Un cuerpo relajado es un cuerpo feliz. Y un mago relajado es un mago con fe. Solamente está tensionada una persona que tiene falta de confianza en sí mismo. La relajación lleva hacia el interior, a la meditación, a encontrarse con uno mismo, a la paz, al yo creo. Al yo creo que esto es así y nadie me mueve. Solamente es una persona relajada, es una persona que puede mirar con optimismo el futuro. Una persona negativa es una persona tensionada. Pero, ¿qué es precisamente lo que tensiona a la humanidad? Hay muchas cosas. Vivimos en un mundo globalizado, consumista, donde nos ametrallan por todos lados, con diferentes tipos de publicidades, para comprar, para hacer mejor. Nos tensiona el miedo. Y si tenemos que hablar, tal vez, del demonio más grande que puede existir, le vamos a poner un nombre. Miedo. Miedo a enfermarse, miedo a morirse, miedo al que dirán, miedo a fracasar. Miedo, miedo a que no se dé, miedo. ¿Cuándo surge el miedo? El miedo surge en la más temprana infancia. El miedo lo inculca un padre o una madre en la cabeza a un niño, una religión. Las experiencias, que de pronto las puede computar como negativas. Todo eso hace al miedo. En definitiva, la comprensión nos libera del miedo. El mago que comprende se empieza a liberar del miedo y deja que su energía pueda fluir. No es repitiendo, estoy mejor, estoy mejor. No es repitiendo, estoy mejor. Es estudiándose profundamente y curando las viejas heridas, como se prepara un terreno. La ley de atracción. No hay que tomarla a la ligera. Hay muchos libros que fueron famosos, que todos le hablan de la ley de atracción, pero en definitiva hay muchísima gente que lee el libro y lo único que atrae es una vida simple o cada vez peor, porque no entendieron. La ley de atracción comienza cuando se prepara el terreno, cuando se elige la semilla, y cuando se riega con fe, con confianza, y cuando el entorno está propicio, alejándose de gente negativa, de circunstancias pesimistas, es así como una semilla se riega para que salga la planta y fructifique. La atracción se da recién cuando se han cumplimentado determinados tipos de circunstancias. No cualquiera hace una atracción perfecta. Hay otra gente que atrae cosas negativas en forma permanente, hay otros que atraen por momentos cosas positivas y otros momentos cosas negativas, y hay gente que sabiendo este secreto que termino de dar, atraen realmente lo que quieren, lo que necesitan en el momento justo y oportuno. Los pensamientos predominantes hacen a la atracción y esos pensamientos tienen una directa relación con la vida que cada uno vivió, con las experiencias que tuvo en su vida. Entonces, este es el momento para empezar a trabajar el miedo, para trabajar las creencias negativas y ponerlas en positivo, y empezar a vivir la vida un poquito más relajados. La inspiración y la exhalación. Inspiro, inspiro blanco, soplo negro, inspiro blanco, soplo gris, inspiro blanco, largo blanco. Ahí estoy con la energía adecuada. Mi cuerpo se relaja. Mi mente se aquieta. En un estado de relajación puedo elevar una oración y sé que esa oración tiene una respuesta inmediata. La oración no llega cuando una persona está tensionada. La relajación me lleva a la buena imaginación. Si no estoy relajado, no puedo imaginar bien. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Imagina el pan, el pan que se merece, el pan de hoy, la alegría de hoy, la paz de hoy. Bien. Y en este estado de relajación, sintiendo que estoy atrayendo las energías más poderosas del universo, haga lo mismo que yo. Flicciónese las manos, páseselas por el cuerpo y sienta que está bendecido, que está lleno de paz y lleno de armonía. Ahora sí, lo dejo hasta un próximo video. Que tenga mucha, mucha paz. Para contactarme, acuérdese, todo juntito y minúscula, danielmarcelogodoy.com hasta la próxima. Hasta la próxima.